¡Despierta, despierta, despierta! ¡Ya, Rocco! ¿Qué te pasa? ¡Estoy dormido! ¡Ya levantate, flojo! Hoy es Día del Padre y tengo muchas cosas preparadas para ti. Así que, ándale, barrijón. ¡Vámonos! Primero, un masaje. ¿Pero qué es esto, Rocco? ¡Un masaje! Y ahora, el desayuno. ¿De verdad todo esto es para mí? ¿En serio? ¡Mmm, delicioso! Ahora, a leer un libro. ¿Y ahora qué, Rocco? A leer un libro. ¡Pero este es de cocina! ¡Está bien! Y ahora, a jugar fútbol. ¡Un hoy! ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡No, Rocco, no! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Qué! ¡Rocco! ¿Y ahora qué? Ahora, a ver, una película. Oye, pero es que no se te olvida algo. ¡Falta lo mejor! ¡Feliz día del padre! Uy, creo que ya se me durmió este gordito. Hoy, queremos felicitar a todos los papás, a los que están y a los que ya no están. A todos por cuidarnos, protegernos, ayudarnos, apoyarnos, aconsejarnos y siempre estar ahí cuando nos necesitamos. A todos ustedes, muchas gracias, los queremos mucho y les mandamos un abrazo perrón. ¡Ref!